hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y en muchas oportunidades me pongo a reflexionar acerca de cómo pude pasar de ganar el salario mínimo a ganar más de un millón de dólares y esa es la verdad que ese es el tamaño de mi evolución y cuando me pongo a pensar en esto pues lógicamente lo primero que se te viene a la cabeza es increíble es decir como tú puedes pasar en mi caso el salario mínimo del país de donde yo provengo que es colombia el salario que yo ganaba hace apenas 20 años eran 200 dólares mensuales 200 o 250 dólares mensuales como tú puedes llegar y pasar tener una evolución tener una transformación que te lleve desde un punto a como ese que era pequeñito que era diminuto hasta un punto b que te permite disfrutar de una determinada calidad de vida y que te lleva incluso a disfrutar de libertad financiera cuál es esa transición que es lo que implica esa evolución cuáles fueron los pasos qué es lo que yo tuve que aprender cuáles fueron las habilidades que yo tuve que desarrollar cuáles eran cuáles fueron las herramientas que yo puse en práctica y cuáles fueron los cambios que yo mismo tuve que implementar en mi vida para lograr los resultados y aquí la primera reflexión que deberíamos hacer es la siguiente nuestros resultados en la vida dependen de nuestra productividad es decir cuánto somos capaces de hacer con lo que tenemos todos nacemos con unas cartas algunas personas nacen en familias ricas otras personas que son la mayoría nacemos en familias pobres algunos vienen directamente ya con los contactos vienen incluso ya con la mentalidad porque se las inculcan desde pequeños vienen con una serie de características en su ADN que propicia o que facilita que puedan asumir riesgos que puedan hacer negocios y que puedan seguir construyendo capital o seguir evolucionando hasta un nivel superior en cambio algunas otras personas como es mi caso venimos de familias pobres no tenemos contactos no contamos con capital tenemos serias limitaciones financieras y esto que me parece que me parece lo más importante no tenemos esa cercanía con personas que nos puedan ofrecer el tipo de ejemplos que nos permitan prosperar y que nos permitan evolucionar hasta un estadio superior entonces todos nacemos con cartas diferentes la productividad hace referencia es nosotros cómo jugamos nuestras cartas qué es lo que hacemos con lo que tenemos y uno podría decir bueno yo vine a este mundo sin nada desde el punto de vista material pero la verdad es que todos tenemos cerebro y todos tenemos cabeza y todos tenemos una capacidad analítica y la productividad está íntimamente asociada a nuestra capacidad analítica pero lógicamente nuestra capacidad de análisis que es lo que nos permite llegar a conclusiones y las conclusiones es aquello que nos permite llegar a tomar decisiones y las decisiones la calidad de nuestras decisiones es lo que nos permite en algún punto llegar y transformar nuestra vida es decir las decisiones nos llevan a los resultados la calidad de nuestros resultados dependen de la calidad de nuestras decisiones y la calidad de nuestras decisiones depende de la calidad de nuestro pensamiento entonces observen que los distintos niveles de ingreso o pasar de un punto a hasta un punto b o del salario mínimo hasta un millón de dólares o hasta el nivel de ingresos que ustedes quieran pasar de un punto a hasta un punto b en términos de ingresos depende de nuestra productividad y a su vez la productividad depende de que nosotros aprendamos a manejar distintas herramientas que permiten por ejemplo sólo por poner ejemplos básicos que una tarea que antes nos demoramos en realizar cinco horas la podamos ahora realizar en 30 minutos o lo que la podamos realizar en cinco minutos y piensen en lo siguiente porque a veces prosperar son simplemente cambios que parecen diminutos que parecen insignificantes o que incluso parecen tontos piensen ustedes en alguna tarea repetitiva que realizan todos los días y que probablemente les puede tomar cinco minutos pero el hecho es que la hacen todos los días y lo han hecho así toda su vida esa tarea tarda en realizarse cinco minutos imagínense si sumas cinco minutos por el resto de tu vida cuánto tiempo es eso imagínate que llegas a encontrar una herramienta que te permite llegar a un automatismo y ya no tienes que realizar esa tarea y por lo tanto ya no te tienes que gastar cinco minutos de tu tiempo por los próximos 40 años eso es productividad qué es lo que hacemos con lo que tenemos uno de los recursos más valiosos con el que todos nacemos porque todos lo tenemos es el factor tiempo todos tenemos las mismas 24 horas todos tenemos el mismo día todos tenemos las mismas noches todos pero existen algunas personas que el día se les hace muy productivo de hecho mega productivo en cambio a otras personas se les pasa el día sin haber hecho o sin haber logrado nada o sin haber avanzado ni siquiera un milímetro ni siquiera un centímetro entonces piensa en eso pequeños cambios que parecen insignificantes pero que cuando los piensas o cuando los analizas o los calculas para un horizonte de tiempo de 10 20 30 o 40 años se hace un montón de tiempo y cuando tú logras eliminar eso y ya no te gastas el tiempo te comienzas a convertir en alguien productivo y puedes usar ese tiempo en algo que verdaderamente te permita crecer o te permita llegar rápidamente a los resultados piensa en esa tarea y ahora piensa en una segunda tarea y en una tercera tarea y en una cuarta tarea por ejemplo la mayoría de las personas todos los días lo primero que hacen al levantarse es mirar el móvil o mirar el celular y generalmente lo miran 20 o 30 minutos diarios imagínate cuánto tiempo es eso si lo miramos en un horizonte de tiempo de 10 20 30 40 años es un montón de tiempo es ese tipo es ese estilo de cosas a las que me refiero entonces los distintos niveles de ingreso dependen de cómo nosotros llegamos a ser más productivos cuando yo pienso en el ángelo rico de hoy año 2020 lo comparo con el ángelo rico del año 2000 del año 1998 del año 2002 yo entiendo que ahora sé ciertas cosas que me permiten ganar el dinero que ganó ahora y la razón por la cual no me ganaba ese dinero que me ganó ahora número ganaba hace 20 años porque sencillamente no sabía lo que es y ahora y esto cuando yo digo no sabía lo que si ahora me refiero a cuestiones que uno aprende con la experiencia a cuestiones que uno aprende cuando corrige los errores a cuestiones que uno solamente aprende cuando se equivoca a cuestiones que uno solamente aprende cuando se arriesga y a cuestiones que no solamente aprende cuando se apalanca con el conocimiento las experiencias y con los errores de otras personas entonces observen que lo primero que dijimos es distintos niveles de ingresos están asociados a distintos niveles de productividad entre más productivo eres más elevado llega a ser tu nivel de ingreso y ahora le estamos metiendo una segunda cuestión y es que distintos niveles de ingreso están íntimamente asociados al nivel de conocimiento que tú tienes en términos de tu profesión o en términos de la economía o en términos de que también conoces a las personas cómo reaccionan cómo actúan cuáles son sus formas sus maneras de pensar cómo hablan cómo se expresan o a cuestiones por ejemplo como el mundo que te rodea que tan profunda es la comprensión acerca de cómo funciona el mundo que te rodea primero productividad y ahora hablamos de conocimiento pero sin embargo cuando hablo de conocimiento que esto a veces nos lleva a determinados errores por ejemplo yo creo que todos conocemos a profesionales personas que han pasado por la universidad han cumplido todas las materias las han ganado incluso han salido con diploma de honor y han hecho maestría si han hecho especializaciones y sin embargo no logran los resultados se quedan estancados se quedan atascados están en empleos que odian o están en empleos mal remunerados etcétera yo creo que todos conocemos ese tipo de situaciones entonces el conocimiento al que me refiero no es el conocimiento académico no es el conocimiento teórico no es el conocimiento del estilo abarrotar nuestra cabeza de información pero el 99 por ciento de esa información no la utilizamos de manera práctica es decir no es un tipo de información que nos lleve a ser más productivos si me entienden por dónde van los tiros la información que verdaderamente o el conocimiento mejor que verdaderamente nos permiten lograr cambios importantes en nuestra vida es aquel tipo de conocimiento que tiene un uso práctico pero en el sentido de convertirnos o de ayudarnos a convertirnos en personas más productivas más productivas desde el punto de vista profesional más productivas desde el punto de vista de la calidad de nuestro análisis más productivas desde el punto de vista de la gestión de nuestro dinero de la gestión de nuestros negocios o de la gestión de nuestras relaciones personales entonces el segundo factor es el conocimiento pero el conocimiento que tiene un uso práctico y que nos convierte en seres humanos más productivos primero productividad y ahora le metemos el input conocimiento pero es que además dentro de todo esto existen distintas herramientas que nos hacen más fácil la vida es decir como seres humanos nosotros podemos decir bueno yo podría aprender el modo fácil o sea hacerme la vida más fácil utilizando las herramientas que la sociedad moderna me ofrece o simplemente quedarme como en la época de los cavernícolas y dedicarme a darme golpes con la vida y tropezones y darme con la cabeza contra las paredes y estarme constantemente estrellando y convertirme en una víctima de la economía nosotros tenemos que aprender a utilizar distintas herramientas que nos hacen más fácil la vida por ejemplo algunas herramientas y yo lo digo porque me ocurrió mucho yo era mucho del tipo ratón de biblioteca pero yo no tenía una buena capacidad de expresión así como tú me ves hablando ahora o no tenía una buena capacidad comunicativa no tenía facilidad para intercambiar pensamientos con otras personas para expresarme para hablar en público para vender mis ideas para vender mis proyectos esta capacidad que yo tengo ahora que pareciera que ha sido fácil no ha sido fácil yo era un ratón de biblioteca yo siempre he sido una persona muy tímida siempre he sido una persona que de hecho huía de las relaciones interpersonales pero en el camino me di cuenta que en la vida nosotros no obtenemos lo que merecemos en la vida obtenemos lo que negociamos que es negociar negociar es cuando tú eres capaz de vender tus ideas tu visión tus proyectos tus sueños y negociar es cuando tú eres capaz a través de argumentos hacerle entender a otras personas cuál es desde tu punto de vista el camino correcto o el camino más apropiado para llegar a ciertas metas o para llegar a determinados objetivos y estas herramientas por ejemplo las herramientas comunicativas por ejemplo las herramientas de liderazgo no puedes llegar a donde tú quieres llegar siendo sencillamente un jefe sino que te tienes que convertir en un líder manejando por ejemplo las herramientas también del estilo comunicativo por ejemplo para hablar en público para expresarte para hacerte entender para crear una conexión personal con otras personas para que las personas se sientan identificadas contigo para que las personas crean en ti confíen en ti y por lo tanto estén a muerte con tus ideas con tus sueños y con tus proyectos a esto se le denominan habilidades blandas por ejemplo yo podría no saber nada de inversiones pero si yo tengo una gran capacidad comunicativa yo podría convencer a personas que son muy buenos traders o muy buenos inversionistas lo podría convencer para crear un fondo de inversión conmigo o para que trabajen conmigo en un fondo de inversión o en una compañía de inversiones y yo que no sé nada de inversiones los los tengo a ellos porque ellos confían en mí porque yo les supe vender mis ideas pero ahora ellos con su conocimiento me podrán llevar hasta el punto hasta el cual yo quiero llegar en este en el caso de este ejemplo en el campo de las inversiones entonces observa que muchas veces no necesitas el conocimiento muchas veces lo que necesitas es el desarrollo de habilidades blandas de hecho el líder no necesita saberlo todo el líder lo que necesita es aprender a atraer a las personas que si lo saben hacer y que quieren estar con él y que se van a muerte con él con ese proyecto que o con esa idea o con ese sueño que les ha planteado entonces algunas de las herramientas más importantes son las habilidades blandas tu capacidad para ser amigos para hablar para expresarte para comunicarte para vender no tenemos lo que merecemos obtenemos lo que negociamos y si no me crees piensa aquella entrevista en la cual te podrías haberte puesto un salario del doble o del triple pero no te sabías expresar no te supiste comunicar no te supiste vender como profesional y al final terminaste ganando la mitad o la tercera o la cuarta parte de lo que si hubieses sabido negociar y si hubieses sabido jugar tus cartas habrían determinado un mayor nivel de ingreso entonces observa el nivel de ingreso está en función de nuestra productividad está en función de nuestros conocimientos pero está en función también del desarrollo de habilidades blandas negociar, vender, hablar, gestionar, liderar, coordinar habilidades blandas pero el otro tipo de conocimiento que yo he comprendido que para mí ha sido muy importante es la educación financiera podemos ser ultra productivos, podemos ser increíbles profesionales, podemos tener un elevado nivel de conocimiento pero al final eso nos llevará a utilizar distintos vehículos económicos para ganar dinero al final todos vamos a ganar dinero dependiendo de lo que hagamos, del sector en el que operemos o del tipo de trabajo que tengamos o del tipo de negocio que construyamos pero al final todos vamos a ganar dinero ganar dinero dependerá del vehículo económico que escojamos para ganar dinero por ejemplo si escogemos un vehículo económico que es imposible duplicarte a través de él o es imposible apalancarte a través de él o es imposible ponerlo en piloto automático pues sencillamente tus niveles de ingresos llegarán o tendrán un techo porque al final de cuentas no te puedes duplicar, no te puedes apalancar entonces aquí es importantísimo que el vehículo económico que aprendamos a utilizar tenga un elevado nivel de duplicación o prefiero la palabra escalabilidad con la misma infraestructura puedes atender a un cliente o a 10 millones de clientes eso es ser escalable y hay distintas maneras de convertir nuestra actividad económica en un negocio escalable entonces lo primero ¿cuál es el vehículo económico que utilizamos? y creo que llegamos a ese punto cuando tenemos un buen nivel de educación financiera pero al final de cuentas independientemente del vehículo económico que utilicemos vamos a ganar dinero entonces ahora la cuestión es ¿cómo nos ganamos el dinero? y ahora ¿qué hacemos con el dinero que ganamos? fíjate la importancia de estas dos preguntas ¿cómo nos ganamos el dinero? ¿cómo nos ganamos el dinero? todos los días tenemos que ir a hacer lo mismo repetir la misma tarea una tarea que no es escalable que no es duplicable en la que no te puedes poner en piloto automático ¿cómo nos ganamos el dinero? y a continuación ese dinero que ganamos ¿cómo lo utilizamos? nos lo gastamos todo nuestros ingresos son inferiores a nuestros gastos cada vez nuestro ratio de endeudamiento va a peor cada vez tenemos más deudas nunca llegamos a fin de mes nunca estamos tranquilos desde el punto de vista financiero o por el contrario hemos desarrollado el hábito del ahorro hemos desarrollado el hábito y las habilidades para invertir y está o estamos utilizando ese dinero para invertir en otros negocios ¿cómo nos ganamos el dinero? y eso es tú hoy ese es tú ahora ¿cómo te lo estás ganando? dependiendo de la respuesta que le des a esta pregunta de esto dependerán los cambios que podrías hacer en tu vida y a continuación ¿cómo nos gastamos el dinero? ¿qué ocurre con ese dinero? ¿a dónde se va? ¿a dónde se pierde? o por el contrario lo estás multiplicando lo estás gestionando y por ejemplo cuando llegamos al punto de las finanzas personales uno al principio lo ve desde un punto de vista teórico pero ya cuando llegas a un cierto nivel de resultado uno lo que entiende es lo siguiente mira, tú comienzas y todo esto en términos de finanzas personales de educación financiera y de inteligencia financiera todo es un proceso tú no puedes pasar de ser pobre pobre a ser millonario de un día para otro eso no va a ocurrir de hecho ni siquiera ocurrirá si te ganas la lotería porque la verdadera magia ocurre cuando tú logras hacer esta transición mental y es este proceso lo que te lleva al resultado por lo tanto cuando tienes el proceso no importa si el resultado se pierde porque como ya viviste el proceso ese proceso lo puedes repetir para llegar al mismo resultado cuando te ganas la lotería no tienes el proceso si pierdes el dinero de la lotería pues eso fue un evento aleatorio y un evento imprevisto no es producto de tus habilidades o no es mérito tuyo simplemente un imprevisto como no tienes el proceso cuando se pierde el resultado pues quedas en el mismo punto en el que estabas antes lo que uno aprende cuando comienza este proceso desde un punto de vista teórico pero ya después lo entiendes verdaderamente cuando tienes el resultado cuando has vivido el proceso es que llegar a resultados financieros importantes depende de dos variables primero, ¿cómo te ganas el dinero? eso es importantísimo ¿cómo te ganas el dinero? porque tienes un techo o el único techo es el cielo es el infinito segundo, ¿qué haces con lo que te ganas? y allí es donde entramos al campo del ahorro allí es donde entramos al campo de hacer negocios y allí es donde entramos al campo de las inversiones pero ya estando en el campo del ahorro de los negocios o de las inversiones uno lo que comprende es que los verdaderos resultados los resultados que te pueden cambiar la vida dependen de dos factores por ejemplo, en el campo de las inversiones depende del factor tiempo y depende también del factor rendimiento o tipo de interés que estás obteniendo por tu dinero entonces, factor tiempo entre más largo sea el tiempo mayor será el resultado acumulativo del interés que tú te ganas recuerda que el interés tiene un efecto compuesto sobre el dinero y este efecto compuesto a largo plazo lo podemos observar como un gráfico que tiene resultados explosivos en el tramo final del tiempo entonces, todo depende de cuánto tiempo tenga nuestro dinero para ganar interés compuesto y ahora está la segunda variable cuánto interés compuesto eres capaz de ganar o de obtener por el dinero eso ya depende del tipo de inversiones o de negocios que tú hagas de los niveles de riesgo que asumas y del nivel de sofisticación o el desarrollo de habilidades que tú hayas desarrollado para tomar decisiones asumir riesgos y resolver problemas más complejos en términos de inversiones en términos de dinero y en términos de negocios tipo de interés factor tiempo el tiempo ya lo tienes sino que entre más dejas pasar el tiempo sin hacer nada pues lógicamente cada vez tienes más tiempo cuando estás a los 20 años pues te quedan casi 100 años de vida pero cuando ya estás en los 80 años cada vez tienes menos tiempo entonces el factor tiempo importa lo otro el factor tipo de interés ese lo podemos controlar nosotros porque depende el tipo de interés o el rendimiento que obtengamos por nuestro dinero depende del desarrollo de habilidades el desarrollo de habilidades está íntimamente correlacionada con la adquisición de conocimiento y ese conocimiento viene de dos variables de experiencias propias o de experiencias ajenas por ejemplo para aprender algo tú te podrías tardar por cuenta propia te podrías tardar 20 años en aprender algo pero cuando tú aprendes de las experiencias ajenas pero me refiero de personas que tienen la experiencia y los resultados eso que antes por cuenta propia a través de tu propio ensayo y error te podrías tardar 20 años aprendiendo de la experiencia ajena te podrías tardar una semana un mes o un año eso es apalancamiento y así es como tú le podrías imprimir velocidad a tus resultados yo creo que en términos muy simples porque he simplificado muchísimas cosas pero en términos muy simples yo creo que esa fue la cadena de situaciones que yo fui resolviendo que yo fui aprendiendo y con las cuales yo me fui apalancando para lograr este nivel de evolución porque en un mundo tan competido como el de hoy no existe otra forma de pasar de ganar un salario mínimo a ganar un millón de dólares sin aprender nada sin convertirte en alguien más productivo sin convertirte en alguien más sofisticado sin adquirir un mayor nivel de comprensión acerca del mundo que te rodea sin desarrollar sin aprender a manejar herramientas blandas sin ejercer tu liderazgo sin desarrollar habilidades comunicativas sin aprender a vender y sin aprender a negociar pero también en el camino al mismo tiempo ir evolucionando hacia convertirnos en seres humanos con un mayor nivel de inteligencia financiera yo creo que esta es la clave no existen cursos de milagros no existen atajos pero sí que existen determinadas herramientas que muchos por ejemplo desconocen que existen ni siquiera saben que existen y otros aunque saben o tienen nociones acerca de su existencia no saben cómo utilizarlas no saben cómo manejarlas y esta combinación de factores se convierte en un escenario en el cual tú naces tú tienes unas cartas para jugar pero no sabes jugar las cartas ni siquiera conoces cuáles son las cartas que tienes a tu disposición no sabes el juego y por lo tanto sin conocer las reglas del juego sin conocer tus cartas sería imposible ganar un juego de esta forma sin las reglas y sin conocer cuáles son tus cartas pero es que además sin aprender de manera clara cómo jugar con estas cartas teniendo esto en mente yo te recomiendo de todo corazón yo en Experium.es tenemos un seminario que se llama Máster de Libertad Financiera y Finanzas Personales este máster es fantástico porque en él te explico con lujo de detalles cuál es el paso a paso para que tú puedas comenzar a transitar tu propio camino hacia la libertad financiera no digo que vayas a hacer lo mismo que yo hice y no digo que lo mismo que a mí me funcionó te vaya a funcionar a ti pero sí te abrirá la mente en el sentido de que tú puedas comprender en tu caso comprender cuáles son tus cartas y cuáles son las herramientas que puedes utilizar para jugar este juego que se llama economía yo te explico el paso a paso con lujo de detalles este seminario el máster de libertad financiera está en mi corazón porque es lo que yo hice para salir de la pobreza para salir de una situación en la que parecía imposible cumplir mis sueños parecía imposible vivir mejor y parecía imposible tener a mi familia viviendo mejor y sin sufrir las limitaciones económicas entonces yo eso lo viví yo hice la transición yo hice los pasos y eso es lo que yo quiero explicar por eso eso está en mi corazón y por eso lo explico con total sinceridad con total con total naturalidad y de una forma en la cual tú lo puedas implementar en tu vida y lograr tus propios resultados cualesquiera que estos sean si quieres conocer más detalles del máster de libertad financiera te dejo un link aquí debajo no te lo pierdas es un seminario que es de lujo es un seminario sincero es un seminario ético es un seminario basado en mi experiencia es un seminario basado en mi propia vida realizado con sangre carne y hueso seguramente tú te sientas identificado o identificada con algunos aspectos de mi vida pero lo que yo me he encontrado con algunos alumnos del máster es que muchos de ellos han logrado superar al maestro y eso me llena de orgullo te dejo el link revísalo y si tiene sentido para ti nos vemos dentro hasta pronto y si nos vemos y si